Albirito, usted tiene VIH positivo. Quería darte una sorpresa en persona. Tus diseños pasaron el último filtro de aprobación. ¿Eso qué quiere decir? Que oficialmente sos parte de la semana de la moda. O sea, ya. Ya. Ya no me pueden sacar, ya estoy... Nadie te va a sacar. Ay, ay, gracias. Ay. Dale gracias a tu talento. Porque vas a llegar muy lejos. ¿Sabes? Muy lejos. Así como lo oye, papá. La patrona está infectada. Entonces usted también. Mire, ¿sabe qué, Calvo? Esa vieja puede tener sida. Pero yo cuando me acosté con esa mujer, ya me cuidé. Usted se cuida de la patrona, no me diga. Cuando estaba consciente, usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿no es cierto? Pero como veo que no me cree, pues no se preocupe, mire. Ahí está el laboratorio. Usted mismito puede ir a tomarse la muestra y se da cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Hágale, pues, papá. Cuando lo corrobore, usted me llama. ¿Sabe por qué? Porque la patrona tiene tan buenas influencias que conoce a alguien que tiene la cura para esa vaina. Cuando usted se quiera curar, me echa la llamadita y nos vemos. Aurelio Jaramillo, el Titi, tiene estas. Y mientras la coca esté de moda, yo estoy de moda. Vamos a ver cómo es la vuelta. Dicen que uno no va... ¡Paula! ¡Loli todo! ¡Paula! No, Juan, ¿qué pasa? La niña. Ay, ¿qué le pasa a la niña? Se le aflojó la pasta. Ay, señor, eso es normal, ve, mi amor. No, 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 yo no puedo más. Vamos a cambiar a la bebé. Ve, hagamos una cosa. Mira, 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 mira. Voy a dejar un billete allá. La cuidas por diez días. Te encargas 100% de la niña. Bueno, mi amor. Ay, señor, pero ¿cómo así? Y si llama a la señora Mariana... ¿Y ahora qué? Si llama a la señora... ¿Qué vas a decirle? Que estoy cambiando pañales, que estoy dando el tetero, que estoy en la casa, que entro y salgo, pero en un momentico. No vas a decir que me fui, ¿no? ¡Fuera de acá! Negociando yo con la empleada, ¿ahora no? Vamos, mi amor, vamos a cambiarte. ¡He llegado, no!